¡Cordial saludo! Soy el arquitecto Nelson Carvajal Marín, egresado de la Universidad Nacional, docente y autor de la materia Dibujo Lineal. ¿Qué es el dibujo lineal? Es una materia bastante importante para ustedes, compañeritos. ¿Por qué? Porque usted debe saber aprender a manejar sus dibujos arquitectónicos, sus plantas arquitectónicas estructurales, eléctricas, hidrosanitarias, tanto en el nivel estudiantil como el nivel profesional. ¿Por qué? Porque cuando usted esté, bien sea trabajando con sus compañeros en la universidad o trabajando en una obra, les llega el patrón o la dueña o cualquier persona le dice, vea Alberto, es que necesito modificar este plano arquitectónico que está muy pequeñito esta sala, yo la quiero más grande, entonces usted debe tener los fundamentos y las herramientas, saberlas manejar para poder darle gusto a la persona y poder cumplir satisfactoriamente su proceso profesional. Por eso les recomiendo muchachos que tengan en cuenta las cuatro unidades que vamos a proceder a explicarles. La primera, fundamento del dibujo técnico. La segunda, teoría de proyecciones y volúmenes. La tercera, dibujo e interpretación de planos. Y la cuarta, planos para el desarrollo de un proyecto constructivo. Ténganlo en cuenta. ¿Qué es a la invertida? Que es el antes, el durante y el después. Antes es cuando usted lee y estudia todas las recomendaciones y todo lo que hay en la plataforma institucional. El durante es cuando nos encontramos en la clase magistral o tutorial y resolvemos dudas y hacemos elaboración de proyectos. Y el después es cuando usted coge el complemento del antes y el durante y lo practica con los ejercicios que se dan en la plataforma. ¿Qué recomendaciones les tengo compañeritos? Hermano, vea, hay que trabajar muy juiciosos. Hay que estar en permanente contacto tanto con el tutor como con los compañeros. Trabajar en grupo. Tienen que aprender a trabajar y hacer sociales con sus compañeros. No dejar un trabajo para mañana porque es una materia que si usted no presenta trabajo escrito no tiene nada que presentar. Entonces va mal. Muchachos, va mal. Por eso les recomiendo. Sean bien juiciosos y bien organizados con su tiempo porque es fundamental. Espero que esta materia tenga un buen auge y que los procesos que aquí veamos les sirvan para un buen desarrollo tanto de la vida estudiantil como de la vida profesional como futuros tecnólogos. Cuenten conmigo para lo que quiera, tanto en esta materia como en lo que la vida profesional como arquitecto les pueda enseñar.